Yo estoy enamorado de mi país y estoy feliz de poder estar viviendo el sueño americano. No es necesario tener que irse, puedes hacerlo desde aquí, internacionalizando la oferta de tus servicios, buscando otros mercados. A veces el Salvador es un mercado pequeño y tal vez no te va a dar suficiente para tu empresa y al final de cuentas uno tiene hambre de seguir creciendo tu empresa.